Yo soy estudiante doctorado de la Universidad de AFIT y soy miembro del equipo del vehículo solar EPM AFIT. Soy en este data virus porque parte del vehículo solar de competencia es la estrategia de carrera. En tiempo real tenemos que ver gráficas de variables que recibimos 90 variables cada milisegundo del vehículo y las tenemos que procesar, analizar. Entonces digamos que la gestión de datos para convertir los datos en información y la información en conocimiento se tiene que hacer en tiempo real. Y ahí aparece pues algo importante. Y por el otro lado hay que utilizar esta información para alimentar el modelo de estrategia y poder predecir a qué velocidad debe ir el carro siempre. La propuesta que nosotros traemos acá al data virus es un poco desmitificar el hecho de que el análisis de datos, la visualización de datos, el big data como boom, es únicamente para grandes compañías, para entornos científicos, académicos de grandes posibilidades y que desde el hacer propio y en casa se pueden desarrollar prototipos funcionales que hacen los mismos trabajos que hacen los mismos trabajos que las grandes compañías. Está este componente que consta de un GPS con un microprocesador que hicimos nosotros mismos con los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo del desarrollo. ¿Cierto? Este dispositivo es capaz de tomar el dato de uno o muchos sensores y guardarlos en una base de datos que está en internet. Lo que estamos haciendo actualmente como equipo de Analytics dentro de Premex es básicamente un trabajo muy arduo de captura de información. Entonces actualmente capturamos información interna de la compañía que está relacionada con todo el tema de qué están comiendo los animales, pero nos falta un pedazo grande de qué está pasando con ese desempeño los animales en granja. Entonces estamos haciendo todo un trabajo arduo de captura con telemetría, con sensores, y eventualmente toda esta captura va a estar acompañada de un requerimiento muy grande también de integración y de procesamiento de datos. Si uno piensa, por ejemplo, en una granja de cerdos, la necesidad puntual es el pesaje, porque pesar un cerdo en el día a día es un complique, básicamente es un complique. Lo que actualmente se hace en muchas granjas es que el cerdo se pesa cuando llega chiquito, cuando llega el lechoncito y cuando sale ya al cierre de su ciclo productivo. Pero en el intermedio no hay información, no se sabe qué está pasando. Usualmente el desempeño se mide ya al final. Cuando yo ya tengo que cerrar el lote, un lote de producción, lo cierro, saco el lote y ya voy a mercado a vender lo que tengo ya para vender. En ese momento es donde yo mido mi desempeño, que ya es demasiado tarde, yo no puedo corregir nada. No puedo prever enfermedades, no puedo prever problemas sanitarios, no puedo prever problemas de nutrición, no puedo prever temas climáticos que no puedan afectar ese desempeño. Si yo estoy midiendo constantemente el resultado, de manera casi que diaria o incluso en tiempo real, yo puedo prever ese tipo de comportamientos, hacer cambios milimétricos, por así decirlo, en nutrición o en manejo y evitar sorpresas negativas más adelante, cuando ya cierre el lote. Data-driven decisions, decisiones soportadas en datos, ¿cierto? Se acabó el universo donde la toma de decisiones era por olfato, por entraña. Seguramente nuestros antecesores, antepasados, empresarios, los que forjaron esta ciudad, fueron muy exitosos tomando decisiones a partir de sentimiento, pero ya hoy por hoy no tiene sentido que uno simplemente se deje guiar por su olfato, teniendo un montón de información histórica a la cual se puede echar mano, para entender qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué resultados se obtuvieron positivos o negativos en cada escenario, y cómo tratar de configurar la mejor oferta posible de cualquiera que sea el emprendimiento del que se esté hablando.